Poniendo de manifiesto que el Estado alemán no va a devolver al Estado español a una persona que ha intentado, según el Tribunal Supremo Español, dar un golpe de Estado, lo normal es que se proteste porque esa cuestión deja de ser judicial y a nivel europeo se convierte en una cuestión política. Los no europeanos son los gentlemen, son una serie de políticos que trabajan en función de determinados intereses nacionales, y España debería hacer oír su voz, y lo mismo que Alemania, con la política antiterrorista y por la política de inmigración a Francia, por discapade la política antiterrorista, han suspendido total o parcialmente Schengen. España debería hacer algo parecido porque si el gobierno español no protesta, si el gobierno español no dice nada, simplemente somos irrelevantes y nadie va a entender lo enfadados que podemos estar con lo que el Tribunal Alemán nos acaba de hacer.